Me gusta empezar describiendo las características de los indicadores técnicos. Un indicador técnico no es más que una ecuación matemática hallada de diferentes formas para cada indicador y que va reproduciendo lo que realiza la cotización de un producto. Es decir, un indicador técnico nunca nos adelanta la cotización de un producto. Un indicador técnico siempre va retrasado con respecto a la cotización del producto. Eso que quede claro siempre cuando empiezo una conferencia dedicada a un indicador técnico. Es bueno aclararlo porque seguramente haya personas recién iniciadas en el mercado de divisas o en cualquier otro mercado y bueno es advertirlo. El indicador técnico va siempre retrasado con respecto a la cotización. Es una ecuación matemática que se halla pues dependiendo del indicador de que se trate pues se halla con una ecuación u otra. Pero recordemos el indicador simplemente nos va a servir para realizar testeos históricos en un producto financiero y en una temporalidad bien de 30, de 15, de una hora o diaria. Nos va a servir para realizar testeos y a partir de esos testeos pues programar y estudiar una estrategia para poder utilizarla en el futuro en ese producto, en ese par de divisas y en esa temporalidad horaria. Bueno, en primer lugar voy a presentarme para quienes no me conozcan. Soy Jesús Ángel Benito, director de forasindices.es. Seguramente de las 42 personas que hay en la sala la mayoría pues ya nos conocen. Si no es de una actividad pues es de otra porque realizamos muchísimas a lo largo del día y a lo largo de la semana. Y bueno, pues vamos a, en primer lugar, después de presentarme, ahí os he pasado el link de nuestra página. También os voy a pasar el link de nuestro blog por si queréis echarle algún vistazo también al blog de forasindices donde colocamos nuestros comentarios diarios y nuestras previsiones semanales. Pues nada más, vamos a pasar a la acción. Desearos las buenas tardes a quienes me escucháis desde el continente europeo. Buenos días para quienes lo hagáis desde el continente americano. Y vamos a terminar lo que habíamos comenzado en la sesión pasada, en la cuarta parte dedicada a las bandas de Bollinger. La cuarta parte de las bandas de Bollinger la dedicamos a los periodos expansivos y periodos compresivos de las bandas de Bollinger. Para quienes no asistieran a la cuarta parte, les recomiendo que la vean porque está grabada a través de la página de FxStreet o a través de nuestra página web. También la podéis ver, quienes no asistiréis a la conferencia, porque seguramente entendáis mejor un poquito cómo son los periodos expansivos y compresivos de las bandas de Bollinger. Sobre los gráficos, hemos abierto un euro dólar. En el día de hoy no hemos andado con más tonterías. Hemos abierto el euro dólar en la jornada de hoy en un gráfico de 30 minutos mismo. Y para recordar un poquito la última sesión, para recordar qué es un periodo expansivo y qué es un periodo compresivo de las bandas de Bollinger, pues vamos a iniciar un poquito explicándolo para recordar simplemente. Explicábamos que para observar bien los periodos compresivos y periodos expansivos de unas bandas de Bollinger, lo primero que debíamos de hacer era colocar las bandas de Bollinger de diferente color. Es decir, la banda superior de Bollinger, un movimiento claro para la fuerza alcista y un movimiento oscuro para la fuerza bajista. En la banda inferior, movimiento oscuro para la fuerza bajista y movimiento claro para la fuerza alcista. De tal manera que cuando las dos bandas tienen fuerza alcista, se colocan en color claro y cuando las dos bandas tienen fuerza bajista, se colocan en color oscuro. ¿Para qué es esta diferenciación de color de los movimientos expansivos alcistas o bajistas? Muy sencillo, porque la estrategia que os expliqué el otro día y que vamos a terminar de explicar hoy, es muy importante determinar y configurar las bandas de Bollinger con distintos colores. ¿Por qué? Porque los colores son los que nos van a dar las entradas al mercado. Son imprescindibles, es imprescindible configurar las bandas de Bollinger de esta forma, porque si no, la estrategia no nos funcionará. Bueno, una vez que tenemos ya configuradas las bandas de Bollinger de esta manera, vamos a ir un poquito de prisa porque recordemos que es un resumen lo que estamos haciendo. Un periodo expansivo, decíamos que una operación en venta o en compra, en este caso sería en compra, una señal de entrada en compra al mercado, se nos daría cuando la banda superior se nos coloca en expansión, es decir, se coloca en posición alcista y la banda inferior se coloca en expansión, es decir, se abre y se coloca en posición bajista. Desde este punto la banda inferior se nos coloca en expansión y desde este punto la banda de arriba se nos coloca en expansión. En el momento que las bandas de Bollinger se nos colocan en expansión, se abren ambas bandas, la de abajo inicia movimiento bajista y la de arriba inicia movimiento alcista. En el momento que nosotros vemos que comienza un periodo expansivo, debemos de ponernos en alerta. Y si además en ese periodo expansivo tenemos una vela alcista que como mínimo nos toca con su cuerpo, esto es muy importante, la vela debe de tocar con su cuerpo una de las bandas para una operación en compra, será la banda de la parte de arriba, la banda superior, la que debe de tocarnos la cotización. Repito, la vela debe de ser de amplio rango y además que nos toque la banda superior como mínimo con el cuerpo de la vela. Si nos la toca con la mecha la entrada no es válida. Para que una entrada sea efectiva y válida, las bandas de Bollinger deben de posicionarse en periodo expansivo, la de arriba mirando para la parte de arriba, es decir, expandiéndose y la de abajo para la parte de abajo, expandiéndose. La de arriba en color claro y la de abajo en color oscuro. Y además, como decíamos y comentábamos, la vela que nos dé esa señal de periodo expansivo debe de tocar como mínimo con el cuerpo la banda superior para que nos dé una operación, para que nos proporcione una oportunidad de operación en compra. Al cierre de esta vela introducimos la operación al mercado en compra. Esto es la forma de introducir una operación en compra con esta estrategia de periodos expansivos y periodos comprensivos de las bandas de Bollinger. Es una operación al alza en compra. ¿Por qué? Pues porque la vela es muy potente, el cuerpo nos toca y nos rebasa la banda superior de Bollinger y porque aquí tenemos un periodo expansivo confirmado con los dos movimientos de la banda superior y de la banda inferior. Entonces, introducimos operación en compra. Una operación en venta. Vamos aquí, aquí tenemos otra en compra, pero vamos aquí porque vamos a ver una en venta. Una en venta decíamos que era exactamente igual. Iniciamos un periodo expansivo y voy a agrandar el gráfico para que veáis este detalle con claridad. En esta vela iniciamos el periodo expansivo, o sea, en esta vela de aquí iniciamos periodo expansivo. ¿Por qué? Porque la banda superior se coloca en expansión, se coloca en color claro y la banda inferior se coloca en color oscuro. O sea, tenemos un periodo expansivo, tenemos un periodo de iniciación con fuerza en la cotización del producto. ¿Pero qué ocurre? Que esta vela, aunque es de cuerpo bastante amplio, no toca ni siquiera la banda inferior de Bollinger. Y hemos dicho anteriormente que para que una señal sea efectiva, nos tiene que tocar como mínimo, con el cuerpo de la vela, como mínimo, tocar o superar la banda inferior o la banda superior, dependiendo si se trata de una operación en compra o de una operación en venta. En este caso, el periodo expansivo se inicia con anterioridad a la señal verdadera de entrada. La señal verdadera de entrada la tenemos en esta vela de amplio rango, que nos cierra por fuera de la banda inferior de Bollinger, gran cuerpo y como vemos nos traspasa con su cuerpo la banda inferior de Bollinger. La señal de venta la tenemos aquí. No confundirnos, esto es un filtro muy importante para utilizar esta estrategia. Aunque el periodo expansivo, repito, aunque el periodo expansivo se produce en esta vela, nosotros no vamos a introducir la operación al mercado. ¿Por qué? Porque necesitamos una confirmación. Y esa confirmación nos llega cuando hay una vela de amplio rango que como mínimo toca o traspasa con su cuerpo la banda de Bollinger. Si esta vela hubiera llegado aquí a la banda y nos hubiera realizado una mecha y hubiera cerrado por encima su cuerpo, no sería señal válida. Por ejemplo, esta vela de aquí, este doji de aquí, ha tocado, pero en primer lugar no se dan las condiciones de banda de expansión. Pero si las bandas de Bollinger estuvieran en expansión no sería válido porque lo que hace la cotización y lo que realiza la vela es un toque de banda, pero nos deja una mecha. Las señales vamos a tomar única y exclusivamente de entrada al mercado cuando el cuerpo cierra, por lo menos tocando la banda de Bollinger y si cierra por debajo de la misma, muchísimo mejor. La confirmación de la señal es más efectiva. Vamos a otro caso. Este es otro caso alcista. Vemos como el cuerpo de la vela nos toca. ¿Pero qué ocurre? Que aquí no tenemos todavía periodo expansivo para introducir una operación al mercado. ¿Por qué no tenemos periodo expansivo? Porque tenemos un periodo de compresión, no de expansión. Periodo expansivo es cuando inician la banda inferior, inicia posición bajista y la banda superior inicia posición alcista. Entonces, hasta esta vela de aquí no introduciríamos la operación en compra al mercado. Periodo expansivo, la vela potente, nos traspasa claramente la banda de Bollinger, nos cierra por encima de la misma operación en compra. Bueno, con respecto a los periodos expansivos y la forma de introducir las operaciones al mercado, repito, esto es un simple resumen de la conferencia anterior de bandas de Bollinger 4. A continuación, vamos a ver los periodos compresivos. Los periodos compresivos, que es un periodo de compresión. Compresión es cuando las bandas de Bollinger dejan de estar en posición expansiva. Es decir, cuando las bandas de Bollinger se comprimen e inician movimiento contrario al expansivo. Como vemos, en este movimiento aquí hubiéramos introducido una operación en compra y en este movimiento cuando la banda inferior cambia de color e inicia movimiento alcista, ahí ya tenemos un periodo de compresión. ¿Por qué es un periodo de compresión? Porque sí, porque ya no es expansión. Las dos bandas ya no están de diferente color. Ya no se posicionan una en posición alcista y otra en posición bajista. Esta ha roto la expansión. Quiere decir que la fuerza de la cotización ya no es la misma. Ha perdido fuerza la cotización al alza. El periodo expansivo se ha roto con este cambio de color y este cambio de posición en la banda inferior y vemos perfectamente cómo hay tres velas, cuatro velas exactamente, donde la cotización se encuentra muy dubitativa. De ahí que la fuerza que teníamos inicialmente alcista ya se ha roto. Aquí, con este cambio de color, vemos que la fuerza de compresión ya no es la misma y nos anuncia como mínimo una ralentización de la cotización del producto. Pero, para que nos dé una señal en venta efectiva, debemos de esperar el cambio de la banda superior también. Es decir, para que nos dé una oportunidad de entrar en venta al mercado, es decir, para entrar en contra de la dirección de la cotización, debemos de esperar siempre a que la banda superior también cambie de posición y de color. Es decir, cuando la banda superior se coloca en color bajista y la banda inferior la tenemos en color alcista, tenemos una oportunidad de entrar en venta al mercado. Posición expansiva, operaciones a favor del movimiento del precio, confirmados con el toque del cuerpo de una vela potente, bien alcista, bien bajista, como hemos visto anteriormente. movimiento compresivo, de compresión, cuando las bandas de Bollinger dejan su periodo expansivo y se colocan las dos en periodo de compresión. Entonces, el movimiento alcista ha dejado de tener fuerza y nos da oportunidad de entrar en venta al mercado. Aquí tenemos otra oportunidad de entrar en venta al mercado. Periodo de compresión, la banda inferior, color alcista, la banda superior, color bajista, oportunidad de entrar al mercado en venta. Claves para... vamos a empezar ya, esto es nuevo, a partir de ahora va a ser nueva la explicación y vamos a depurar un poquito pues esta estrategia, la vamos a depurar un poquito más para filtrar aún más las señales falsas que se nos pudieran producir a lo largo de la operativa. Bueno, vamos a ver, para filtrar un periodo cuando la cotización de un producto se nos mete en rango, esta estrategia es muy buena y muy válida. ¿Por qué es muy buena y muy válida? Muy sencillo, porque cuando la cotización de un producto oscila en rango con movimientos cortitos al alza y a la baja, esta estrategia no nos va a dar ninguna señal de entrada, como podemos apreciar, aquí nos ha dado una pero es totalmente válida. Nos da pues prácticamente 50 puntos, o sea que es una entrada válida. Pero a partir de esta entrada válida, que es un periodo expansivo, aquí tenemos, aquí se nos confirma la entrada válida que tenemos, tenemos varias entradas válidas a lo largo de todo el mes de septiembre. Entonces, aquí tenemos un periodo expansivo donde se nos confirma porque la vela tiene un amplio cuerpo y nos cierra por encima de la banda superior de Bollinger. Entonces, introducimos operación al mercado en 1.34.90 y el precio se nos va hasta el 1.35.44. Es un buen recorrido y una buena tirada de puntos para haber pillado en el día 26 de septiembre, el lunes de la presente semana. Bueno, pero lo que quiero que apreciéis hoy es precisamente por qué esta estrategia es tan efectiva y es porque cuando la cotización oscila en un rango estrecho, que las estrategias y los sistemas generalmente es lo que filtran muy mal los periodos de rango y es donde generalmente nos hace daño a nuestras cuentas y a nuestra operativa, que hay pocos sistemas y pocas estrategias que filtren estos periodos de corto plazo enrangados, esta estrategia la filtra perfectamente. ¿Por qué? Porque cuando la cotización se mete en un periodo de rango corto no nos va a dar ninguna señal de entrada al mercado y tan solo cuando realmente la cotización del producto tiene fuerza, las bandas se colocan en expansión, en movimiento expansivo y nos rompe una vela de gran cuerpo por encima de una de las bandas de Bollinger, entonces sí, nos está diciendo que este rango estrecho en el que se ha tirado prácticamente 24 horas, más de 24 horas la cotización del producto, este rango ha sido roto y la cotización del producto empieza a tener fuerza y nos empieza a dar oportunidades de entrada al mercado tanto en compra como después en venta con la compresión de las bandas de Bollinger. Es importante lo que os he comentado anteriormente. ¿Por qué? Porque si la cotización del producto se nos mete en un periodo de rango cortito, vemos y observamos que las bandas de Bollinger hay momentos que se colocan en periodo expansivo, vemos aquí por ejemplo como la banda inferior se coloca en periodo expansivo y la banda superior también la tenemos en periodo expansivo, entonces podemos equivocarnos y nos puede dar lugar a equivocaciones. Entonces esto debe de quedaros bien claro y es que aunque haya periodo expansivo, aunque tengamos un periodo expansivo en las bandas de Bollinger como es el caso, mientras no haya una vela con cuerpo potente que nos toque o nos rompa al alza la banda superior de Bollinger, no nos estará dando una entrada clara al mercado y por la parte de abajo lo mismo. Si estamos buscando una operación en venta, la vela debe de traspasar la banda inferior de Bollinger y las bandas de Bollinger deben de posicionarse en periodo expansivo. Aquí tenemos por ejemplo la banda superior en periodo expansivo, la banda inferior también en periodo expansivo, pero estas velas son en primer lugar muy pequeñas y en segundo lugar no llegan a tocar la banda inferior de Bollinger. Entonces no se nos produce señal de entrada al mercado. Las únicas señales de entrada al mercado válidas son estas señales que hemos marcado anteriormente. Cuando las bandas de Bollinger inician movimiento expansivo quiere decir que la cotización tiene mucha fuerza y hay una vela de gran cuerpo que nos toca como mínimo o nos traspasa la banda inferior, introduciremos operación en venta. Si nos toca una vela o nos traspasa la banda superior y las bandas de Bollinger se encuentran en periodo expansivo, operación en compra. Operación en compra aquí tenemos también. En fin, así sucesivamente vemos que en los últimos días hemos tenido muchísimas operaciones, muchísimas oportunidades de operaciones con esta estrategia y además todas buenas. O sea, no ha habido, creo que no en los últimos días no hemos tenido ni una sola operación fallida utilizando esta estrategia. No quiere decir que sea infalible, es una buena estrategia, pero hay periodos de tiempo en los cuales funciona peor. Y para esos periodos de tiempo en los cuales funciona peor debemos de estar preparados y saber que es una estrategia para utilizarla a largo plazo y ser fieles a ella. Bueno, hemos venido narrando hasta aquí cómo los periodos compresivos y expansivos nos dan oportunidades de entrar al mercado y cómo debemos de realizar esas entradas al mercado. Vamos a ver una entrada en contra del movimiento del precio, una entrada a la baja en contra del movimiento del precio. Bueno, aquí tenemos dos seguidas. Tenemos una aquí, vemos cómo la primera señal de alerta se nos produce en este movimiento cuando la banda inferior cambia de color, ya cambia de color, inicia movimiento alcista, nos quiere decir que la cotización del producto ya ha perdido su fuerza alcista. Ha perdido la fuerza alcista, lo demuestran las cuatro velas siguientes, pero nosotros simplemente lo tomamos como una señal de alerta. Pero la señal definitiva de venta en este caso y de entrar en contra del movimiento inicial la va a dar la banda superior. Cuando las dos bandas están en movimiento compresivo introducimos operación en venta al mercado. Aquí tenemos otro caso bien claro. En la jornada de ayer vemos cómo primero el movimiento expansivo con una clara operación en compra y después el movimiento compresivo que lo tenemos primero. Nos lo anuncia la banda inferior de Bollinger, el periodo compresivo y después nos lo confirma la banda superior. Cuando la banda superior se coloca en movimiento bajista, color oscuro, y la banda superior se coloca en movimiento alcista, color claro, tenemos una clara oportunidad de entrar en contra del movimiento del precio. Creo que hasta aquí la cosa esté bastante clara porque es más o menos solamente quedando algún detalle más concreto que en la sesión anterior, pero más o menos es un repaso de la sesión anterior, repito, con algún detalle un poquito más en concreto. Vamos a ver cómo debemos de colocar los stops y los límites utilizando esta estrategia. En primer lugar y como siempre un stop y un límite va a depender mucho de la temporalidad horaria en la que estemos trabajando. Esto es un gráfico de 30 minutos y una aplicación de stop y límite en 30 minutos estándar la podemos aplicar dependiendo del producto que nosotros estemos trabajando. Tenemos abierto un euro dólar y para ir a buscar en un euro dólar en una temporalidad de 30 minutos, pues podemos ir a buscar de 20 a 30 puntos. Más de 30 puntos no es aconsejable ir a buscar en un gráfico de 30 minutos y menos de 20 tampoco. El margen estaría para ir a buscar un límite entre 20 y 30 puntos y el stop lo marcaríamos también en esa franja de 20 a 30 puntos aproximadamente. Es una forma fija de programar un stop no solo con este indicador y con esta estrategia, sino con cualquier indicador técnico para el euro dólar en una temporalidad de 30 minutos. Si queremos ir a buscar más puntos debemos de analizar ya temporalidades mayores, una hora o cuatro horas, pero un gráfico de 30 minutos en la actualidad y con las condiciones de mercado que tenemos no le podemos pedir más de 30 puntos a una temporalidad de 30 minutos. Si le pedimos más puntos al mercado, tenemos que ir ya a temporalidades superiores a una hora. Entonces, la primera opción de marcar el stop utilizando este indicador, pues es la forma estándar. poner un límite fijo y un stop fijo de indicador, un stop fijo y un límite fijo para marcar el stop. Vamos a ver ahora cómo podemos colocar el stop y el límite de una forma dinámica, utilizando y trabajando con esta estrategia. Vamos a ver, si nosotros no es lo mismo el stop y el límite para los periodos expansivos que para los periodos comprensivos. Vamos a ver cómo debemos de marcar los stop y los límites de una forma dinámica. Es decir, independientemente de los puntos que avance o retroceda la cotización, vamos a marcar el stop y el límite de una forma dinámica. Vamos a ver primero, vamos a agrandar el gráfico al máximo y vamos a ver primero cómo debemos de marcar el stop de una forma dinámica en un periodo expansivo y en una operación en compra. Hemos dicho que cuando las bandas de Bollinger se nos colocan en periodo expansivo y hay una vela que nos rompe la banda superior de Bollinger de amplio cuerpo, metemos operación en compra. El límite para esta operación en compra lo podemos marcar a los 30 puntos, 25-30 puntos que hemos marcado anteriormente como límite fijo de recogida de beneficios. Lo que no podemos cambiar nunca es el stop. El stop debemos de aplicarlo siempre cuando hay una vela. Ahora, imaginaos, es que no veo ninguna operación negativa, entonces no puedo mostraros un caso real donde nos haya saltado un stop. Vamos a ver para atrás en el tiempo, a ver si, pero es que todas son positivas, no veo ninguna negativa. También es esta, esta por ejemplo de aquí, lo que pasa que es en sesión asiática, sesión inoperable. Pero bueno, esta de aquí nos puede servir para ver lo que tomaríamos por una operación negativa, aunque repito, es sesión inoperable. Sesión asiática son las 00 horas GMT y bueno, en esos horarios lo mejor es no utilizar ninguna estrategia ni nada, lo mejor es estar fuera del mercado. Para operativa intradía, entiéndase. Entonces, vamos a ver, aquí tenemos un periodo expansivo de las dos bandas de Bollinger. Tenemos una confirmación de una vela con mucho cuerpo, pero sin embargo la cotización no acompaña a la señal, no acompaña al movimiento y se nos da la vuelta. ¿Cuándo debemos de aplicar nuestro stop de pérdidas? Cuando hay una vela que nos cierra por debajo de la media móvil que nos va marcando la periodicidad de la banda de Bollinger. Es decir, nosotros vemos una oportunidad en compra, metemos operación en compra, la cotización se nos da la vuelta y hasta que no vemos que hay una vela que cierra, atentos, que cierra porque es muy importante este detalle, debe de cerrar con su cuerpo por debajo de la media móvil. Cuando vemos una vela que cierra por debajo de la media móvil, entonces nosotros cerramos la operación. Es la forma dinámica de aplicar el stop de pérdidas utilizando esta estrategia. Veis que nos ha costado encontrar una operación negativa. Aquí vemos como ya en la sesión europea del mismo día nos da otra oportunidad en venta perfecta, una entrada en venta perfecta, periodo expansivo, metemos operación en venta, recogemos beneficios, se nos va a 65 puntos abajo la cotización y después nos da otra operación en compra. En fin, es una estrategia muy efectiva, como hemos visto a lo largo de estos días, nos filtra muy bien cuando la cotización se nos mete en un rango estrecho, que es lo difícil de los indicadores, porque la mayoría de los indicadores en este pequeño rango, en el que se nos ha metido la cotización euro dólar en los últimos días, nos hubieran dado señal de compra y de venta la mayoría de los indicadores técnicos y si no, comprobarlo. Ponéis un gráfico de 30 minutos, cualquier indicador técnico que uséis en este periodo enrangado os hubiera dado señal de venta y señal de compra en 6 o 7 ocasiones. Sin embargo, utilizando esta estrategia y las bandas de Bollinger, como veis, no. ¿Por qué? Porque utilizamos muchísimos filtros. Una estrategia muy depurada, muy depurada, muy trabajada y de ahí que sea tan efectiva. Ahora bien, vosotros, a partir de esta configuración, debéis de acomodarla a vuestros productos o a vuestros pares de divisas y a las temporalidades en las que estéis acostumbrados a trabajar. No siempre y no en todas las condiciones de mercado va a funcionar esta estrategia. O sea que, quien trabaje, por ejemplo, el euro con el dólar canadiense, pues que no se ponga a utilizar esta estrategia en un gráfico de 5 minutos porque seguramente le dé un montón de señales falsas porque esta estrategia para el euro con el dólar canadiense no es efectiva en una temporalidad de 5 minutos. Ya os lo digo y os lo adelanto por si hay alguno que opere ese par de divisas. Entonces, antes de ponernos a trabajar, debemos de testear y debemos de mirar siempre con un estudio muy minucioso y muy bien hecho de cómo nos funciona un indicador y una estrategia en el producto que nosotros estamos acostumbrados a trabajar y en la temporalidad que estemos acostumbrados a trabajar. Eso es fundamental e imprescindible. Bueno, vamos a ver, hemos visto en el ejemplo anterior cómo introducíamos una operación en compra y nos salía negativa cómo debemos de aplicar el stop de pérdidas con una operación a favor del movimiento del precio. Es decir, cuando las bandas de Bollinger se nos colocan en periodo expansivo y nos dan una señal de compra. Ahora vamos a ver cuándo y cómo debemos de aplicar el stop cuando tenemos una operación en venta utilizando el periodo de compresión. Hemos dicho que un periodo compresivo se nos da. En primer lugar, debemos de tener un periodo expansivo. Si no hay un periodo expansivo, no podemos tener posteriormente un periodo de compresión. Es decir, si la cotización está en rango, no nos va a servir esta estrategia. Esta estrategia única y exclusivamente nos va a servir cuando realmente hay movimiento, cuando realmente hay oportunidades de negocio en la cotización de un producto. Entonces, iniciamos operación y cuando la banda inferior nos anuncia periodo de compresión, nos ponemos en alerta y cuando la banda superior se posiciona también en periodo de compresión, introducimos la operación en venta al mercado al cierre de esta vela. ¿Dónde hubiéramos aplicado el stop? Vemos que nos sale positiva también esta, pero ¿dónde hubiéramos aplicado el stop en este periodo de compresión? Tener en cuenta una cosa y es que estamos utilizando una estrategia contratendencial cuando utilizamos el periodo compresivo de las bandas de Bollinger. Es decir, estamos entrando en contra de este movimiento alcista que mantiene la cotización. Estamos utilizando una estrategia en contra del movimiento del precio. Entonces, si esta señal hubiera sido falsa, es decir, la cotización del producto se nos hubiera dado la vuelta, debemos de cerrar siempre la operación cuando la cotización llega al último máximo que tenemos en la cotización, al último máximo anterior. No debemos de dejar pasar ni un punto siquiera el máximo anterior. Ese sería el punto donde debemos de aplicar nuestro stop de pérdidas en caso de que la cotización se nos hubiera dado la vuelta y hubiera seguido el movimiento alcista inicial. Bueno, espero que os haya quedado clara bien la explicación, los periodos compresivos expansivos y la forma dinámica de aplicar el stop de pérdidas y el límite de beneficios utilizando esta estrategia. A continuación, vamos a pasar a las preguntas, las dudas que tengáis sobre esta explicación. Vamos a iniciar. Alex nos dice que no hay gráfico. Pues debe ser un problema tuyo, Alex, porque las demás personas parece ser que sí tienen buena visualización del gráfico. J, MetaTrader permite esta diferenciación de color en las bandas de Bollinger. Creo que no. No lo sé, no estoy seguro porque para realizar estudios técnicos nosotros no usamos la MetaTrader. Eso es cuestión de probarla. J, prueba, a ver si te las admite. Pero no sé exactamente. Antes no las admitía. Hace un tiempo no las admitía, pero MetaTrader ha modificado su plataforma de gráficos. Entonces, a lo mejor ahora sí admite la diferenciación de color. Por aquí nos dice Arturo Gustavo que él tiene la MetaTrader y no lo permite. Bueno, pues será que no lo permite. Hay varias plataformas gráficas que sí lo permiten. Y para realizar buenos estudios de cualquier producto financiero debemos de tener buenas herramientas y sobre todo una buena plataforma de gráficos. Sin ella estamos perdidos. Arturo Gustavo, pues tienes que tener una plataforma de gráficos que te lo permita. Vamos a ver, Elementalone. Elementalone nos dice que si no es perder puntos, esperar a entrar en una operación cuando nos toca la banda con el cuerpo de la vela. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver lo que nos está comentando Elementalone. Nos dice que por qué esperamos a la confirmación y a que la cotización nos toque la banda para introducir operación al mercado. Hemos visto anteriormente algún caso. Porque si no esperamos a que la cotización nos confirme con el toque de banda y con el cierre con cuerpo de la vela, podemos introducir al mercado un montón de operaciones fallidas. Como esta de aquí, por ejemplo, aquí tenemos periodo expansivo, pero vemos como la cotización enseguida se nos da la vuelta. ¿Por qué? Pues porque no nos toca la banda superior ni nos traspasa la banda superior al alza. La fuerza del precio no es tanto como nos está diciendo las bandas de Bollinger, no es tanto porque no nos toca ni nos rompe al alza la banda de Bollinger. Aquí tenemos otro caso, otro caso exactamente igual al anterior. Las bandas de Bollinger se nos colocan en periodo expansivo, sin embargo, la vela no nos toca ni nos traspasa la banda superior de Bollinger. Entonces no tenemos señal de entrada. De hecho, la cotización se nos da la vuelta. Siempre hay que esperar a la confirmación de la vela con cuerpo. Nos tiene que tocar, nos debe de tocar una vela de amplio rango, la banda superior para una operación alcista y la banda inferior para una operación bajista. Si no esperamos a esa confirmación, corremos el riesgo de que vamos a entrar en muchísimas operaciones fallidas. ¿Por qué? Porque cuando se nos mete la cotización en rango nos va a dar varias señales falsas. Y perdonadme, pero es de tontos, si tenemos una señal de confirmación mucho más efectiva, pues introducir operaciones en señales que no son tan efectivas. Lo suyo es esperar a la confirmación con el cierre de vela y que esa vela nos toque el cuerpo de la banda superior para una operación alcista o de la banda inferior para una operación. Es imprescindible, Elementalone. NT, efectivamente, cuando una vela toca pero deja una mecha y no deja el cuerpo es una señal fallida, o sea, no es una señal real de entrada al mercado. Para que se produzca una señal real de entrada al mercado, repito, debe de tocar el cuerpo de la vela y esa vela debe de ser de amplio rango. No nos vale cualquier vela. Una vela pequeñita de 4 o 5 puntos no nos va a valer de confirmación. Tiene que ser una vela de amplio rango. ¿Cómo se puede tener ese indicador, Arturo Gustavo? Ese indicador es el de bandas de Bollinger, simplemente que con una configuración especial tratado por el equipo de Fores Indices. Si queréis saber algo más sobre el indicador, con mucho gusto, nos mandáis por el formulario de contacto de nuestra página y os contestamos cómo se puede conseguir ese indicador sin ningún compromiso. Nos mandáis, nos preguntáis a través del formulario de contacto de nuestra página o a través de foresindices.com.es y os contestamos en el momento que podamos. Sí, también se le pueden cambiar con cucucita los colores a la media móvil del centro, pero bueno, para esta estrategia es irrelevante el color de la media móvil del centro. Puede ayudar si queremos aún más pulir y afinar un poco más, filtrar un poco más, pero bueno, con lo que tenemos nos sobra. No nos hace falta diferenciar con colores la media móvil del centro. Cris, ¿dónde consigues este indicador? Pues bueno, hay varias plataformas. No voy a indicar qué plataformas de gráficos son las que reúnen las características para configurar este indicador. No voy a hacer publicidad. Quien quiera saberlo, pues que se ponga en contacto con nosotros a través de nuestra página y se lo explicamos con mucho gusto. Rafa, por supuesto que aconsejo utilizar esta estrategia en el par euro dólar en cinco minutos, pero debes de tener en cuenta una cosa, que vas a trabajar en un gráfico de cinco minutos y vas a poder ir a buscar muchos menos puntos que en uno de 30. Eso en primer lugar. Y en un gráfico de cinco minutos en el euro dólar debemos de conocer muy bien el producto que estamos trabajando y conocer muy bien la condición de mercado en la que estamos trabajando. Las temporalidades pequeñas con esta estrategia son efectivas, pero hay que manejar muy bien y conocer muy bien las distintas condiciones de mercado. Elementalón, bueno, pues estás adelantado a nuestra próxima conferencia dedicada a las bandas de Bollinger. La vamos a tratar precisamente a distintas configuraciones y vamos a ver cómo este indicador lo podemos utilizar como si fuera una media móvil, pero ensanchada. Vamos a ver cómo podemos encontrar oportunidades de entrar al mercado en compra o en venta configurando de cierta forma el indicador de bandas de Bollinger. Va a ser también muy interesante la sesión si queréis asistir. Será para el mes de octubre. Y configurando el indicador de cierta forma, pues vamos a poder observar perfectamente cómo nos proporciona oportunidades de compra y de venta. Ariel dice que en cinco minutos es muy arriesgado. Depende la cantidad de puntos que vayas a buscar al mercado y depende los días y la condición de mercado. Hoy, por ejemplo, para cinco minutos, para el intradía, pues está bastante complicada la operativa, pero sin embargo, en el día de ayer y el día anterior, pues estuvo muy bien. Eso depende de la condición de mercado y depende de la estrategia que usemos y depende de los puntos que queramos ir a buscar al mercado. Lo que no podemos pedirle a un gráfico de cinco minutos son 30 puntos porque no te los va a dar. 30 puntos te lo puede dar un gráfico de 30 minutos o de una hora, pero a una temporalidad de cinco minutos no podemos pedirle lo que no nos puede dar. Bueno, pues, si nos quedan solamente 12 minutos. Sinceramente, pensé que nos quedaba más tiempo. Bueno, pues no nos va a dar tiempo a explicaros otros detalles que quería que observarais sobre las bandas de Bollinger. Vamos a contestar alguna pregunta más. Si tenéis alguna pregunta más referente a lo que acabamos de explicar, podéis formularla. Wilson nos pregunta que qué horario es mejor para operar. Bueno, Wilson, el horario operativo para el intradía. Otra cosa es la operativa, pues, intrasemana, intrames o de largo plazo, con vistas a un año, dos años o cinco años. Pero para la operativa intradía, indiscutiblemente, el periodo de operativa, el periodo donde los movimientos son más amplios y donde más oportunidades de entrada al mercado tenemos, es desde las 6 GMT, coincidiendo con las 8 de la mañana del horario europeo, hasta las 15.30 GMT o 17.30 del horario europeo. Es decir, la franja que va desde la apertura europea hasta la mitad de sesión americana. Esa franja es donde día tras día se producen los mejores movimientos y las mejores oportunidades de entrada al mercado. En la sesión asiática los movimientos son muy escasos. De 22 o 23 días de operaciones al mes suele haber movimiento en la sesión asiática 4 o 5 días al mes. No suele haber más días en donde tengamos realmente oportunidades de entrada al mercado. Las oportunidades mejores de entrada al mercado las tenemos, repito, desde las 6 GMT del horario internacional, correspondientes a las 8 de la mañana del horario europeo, correspondientes a las 8 de la mañana del horario europeo, hasta las 15.30 GMT y 17.30 del horario europeo. Es el horario real de operativa. A partir de las 15.30 GMT hasta las 6 GMT del día siguiente es un horario muerto, horario inútil y donde nos va a dar muchos dolores de cabeza la operativa porque las cotizaciones no van a responder a impulsos. Se van a mostrar muy erráticas. Entonces, indudablemente, la sesión operativa para el intradía es de 6 GMT a 15.30 GMT. No hay más horario operativo. Para el intradía, repito, otra cosa es quien mantenga posiciones abiertas en el mediano y largo plazo. Eso es otra historia. Tenemos alguna pregunta más. Vamos a ver si nos da tiempo a responderla. Félix, sí, efectivamente. Estas bandas de Bollinger están configuradas con una periodicidad de 20 y una desviación 2. Generalmente, es la desviación y la periodicidad que suele venir por defecto en la mayoría de las plataformas. Pero, bueno, por si alguna plataforma que uséis no viene con esa configuración, que sepáis que la configuración que hemos estado usando en la banda de Bollinger es periodos 20, desviación 2. Pago serrano, eso depende de la operativa. Claro que lo importante no son los pips a la hora de ganar dinero, pero a la hora de utilizar estrategia, sí es lo importante, los pips. Una cosa es el dinero que tú quieras ganar y otra cosa muy distinta es los pips que tú quieras ir a buscar al mercado. Pero eso depende de tu perfil de inversor y de tu capital. Eso ya entramos en gestión de capitales y gestión de riesgo. No tiene que ver nada los pips que vamos a buscar con el dinero que queremos ir a buscar. Podemos ir a buscar 40 pips y podemos ir a buscar 40 dólares. Si otra persona con 40 pips va a buscar 4.000 dólares. Entonces, una cosa es la operativa para ir a buscar puntos y otra cosa es operativa para ir a buscar dinero. No hay que confundirla y debemos de manejar muy bien nuestro riesgo y nuestro capital porque es fundamental para sobrevivir en el mercado. Con simples estrategias y simples sistemas operativos nunca vamos a llegar a nada. Debemos de saber configurar muy bien nuestras estrategias y nuestros sistemas con nuestra gestión de riesgo y con nuestra gestión de capital. No es lo mismo quien dispone de un capital de 200.000 euros a quien dispone de una cuenta o de un capital de 1.000 euros. La gestión debe de ser muy diferente y la operativa debe de ser abismalmente diferente. Elementalone. No sé qué es lo que no te queda claro. Me dices que no se cuida de los soportes y resistencias. Vamos a ver. Estamos utilizando una estrategia con un indicador técnico. No podemos mezclar. Elementalone. Si tú te estás guiando por un indicador técnico, te estás guiando por un indicador técnico. No me puedes mezclar. Soportes y resistencias. Si quieres mezclarlo, puedes hacerlo. Y algunas veces incluso hasta te puede servir y te puede facilitar y servir de filtro para la señal que te está dando el indicador. Pero el indicador por sí solo ya debe de darte buenas señales de entrada al mercado. Si nosotros queremos realizar una operativa con soportes y resistencias, nos vamos a un sistema de soportes y resistencias como el que realizamos nosotros todas las mañanas en la sesión de apertura europea en FX Street. Ahí simplemente nos guiamos por soportes y resistencias fijos, por niveles fijos de entrada al mercado. Pero esa es otra operativa diferente. No tiene que ver nada con indicadores técnicos. Quien quiera mezclar indicadores técnicos con soportes y resistencias fijos puede hacerlo, pero no es necesario. Y tampoco es más efectivo porque tú mezcles niveles fijos de soporte y resistencia con indicadores técnicos. Es más, generalmente lleva a confusiones y a meter operaciones cuando no deberíamos de haberlas metido. Y nos lleva a dudar muchísimo más. Si utilizamos una herramienta, utilizamos una herramienta. Y si utilizamos otra, utilizamos la otra. Bueno, espero que os hayan quedado claras las preguntas. Un repasito final le vamos a dar en estos minutos que nos quedan. Vamos a ver. La estrategia es muy concreta, muy clara y efectiva. ¿Por qué? Porque cuando la cotización se nos mete en un periodo de rango, no nos va a dar nunca una señal de entrada al mercado. Solamente nos van a dar señales de entrada al mercado cuando el precio realmente tiene fuerza. La cotización tiene fuerza y nos da las señales más efectivas. Cuando las bandas de Bollinger se colocan en expansión y las velas de gran cuerpo quiebran al alza o a la baja, si es una operación en venta, la banda de Bollinger. Repito, cuando se nos mete la cotización en un periodo de rango cortito, no nos va a dar entrada al mercado. Y simplemente esto ya es mucho para la operativa, porque precisamente donde fallan la mayoría de los indicadores es en que cuando la cotización se nos mete en un rango estrecho, nos va a dar la mayoría de los indicadores, nos va a dar entrada de compra en precios máximos y entrada de venta en precios mínimos. Y ahí vamos a recoger un montón de entradas falsas al mercado. Por ello, esta estrategia, utilizando este indicador, es tan efectiva y nos va a ser útil a la hora de la operativa. Repito, siempre estudiando el producto que estemos trabajando, bien sea el petróleo, el índice del DAS, el índice del IBEX 35, la plata, el oro, el producto que trabajemos. Hay que estudiar bien la estrategia, colocarla en la temporalidad que vayamos a trabajar y ver históricamente para atrás, en el tiempo mínimo medio año, estudiarlo bien para saber si esta estrategia nos funciona o no. En el par euro dólar ya os aventuro y ya os adelanto que generalmente funciona y es muy efectiva, sobre todo en temporalidades pequeñas de 5, 15 y 30 minutos y una hora. Suele ser bastante efectivo. Nos comunica Vicky que tenemos que terminar la sesión. Nada más, muchísimas gracias a todos los asistentes. Os paso el link de nuestra página de nuevo, por si hay alguna persona que ha llegado tarde y no lo ha podido recoger. Os paso también el link de nuestro blog. Recordar que todos los días tenemos la apertura de la sesión europea a las 6.30 GMT, donde colocamos principales soportes y resistencias para la operativa intradía. En la página de FX Street podéis registraros a las 6.30 GMT todos los días colocamos soportes y resistencias para la operativa intradía. Cualquier duda, cualquier sugerencia, por nuestro blog, nuestra página, nos contactáis y en el momento que hagamos un tiempito, os contestamos con mucho gusto. Nada más, muchas gracias a todos los asistentes y hasta la próxima.